Bomberos son justamente los que están trabajando hace un mes denodadamente en todas estas regiones. ¿Por qué los atacaría alguien? Sí, a ver, se dan desde hace tiempo, Leonora Fede, distintas circunstancias que tienen que ver justamente con el trabajo de los bomberos. Hay que ser realmente una porquería, porque otra palabra no va, para atacar a un bombero voluntario que no cobra un sueldo, pone en riesgo su vida, pone en riesgo la integridad de su familia, recién cobra una jubilación después de 25 años de servicio. Miren lo que pasó en la provincia de Mendoza. Les voy a dejar para que escuchen el audio, y vean lo que les pasó a los bomberos cuando fueron a un incendio. Guarda las piedras, las piedras, no, no, las piedras, las piedras, las piedras. Guarda las piedras, guarda las piedras. ¿Les tiran piedras? Guarda las piedras. Se estaba incendiando una casa y un auto en el barrio Solidaridad de Godoy Cruz, en las calles Perón y Segundo Sombra. Los vecinos llaman a las autoridades, inmediatamente el 911 retransmite, llegan los bomberos voluntarios en la autobomba, que además hay un detalle acá en el video, a pesar de que los atacan, de que los bomberos fueron apedreados, donde hubo algunos bomberos heridos, donde les apedrearon la autobomba y donde pusieron en peligro la vida de los bomberos, ellos apagaron el incendio. Apagaron el incendio del auto y apagaron el incendio de la casa. ¿Había alguien que no quería que apagaran el incendio? Evidentemente, alguna situación de fondo había, porque se escondieron detrás de un camión que estaba estacionado y empezaron a amenazar y a tirarle piedras a los bomberos. Y lo que falta acá en el video, porque esto está grabado a través de una cámara GoPro que llevan los bomberos encima en el traje, como para grabar el procedimiento, falta la llegada de la policía, porque tuvieron que llegar las patrullas que hacían cobertura en la cuadrícula de la zona, tuvo que venir la guardia de infantería y rescatar a los bomberos. A ver, repito, la cuadrícula que se ocupa de la seguridad y la infantería de la policía tuvo que rescatar a los bomberos voluntarios. Estamos mal. No, estamos muy mal. Estamos muy, pero muy, pero muy mal. Y a pesar de todo esto, los bomberos voluntarios apagaron el incendio de la casa, es decir, protegieron una propiedad privada, apagaron al auto, pusieron bajo resguardo a las personas que se les habían prendido fuego el auto y la vivienda. Pero esto no, muchachos. Pero perdón, Nacho, yo quiero destacar. Si alguien hizo esto, no lo hizo porque está loquito, lo hizo porque es un delincuente que no quiere que el bombero apague un incendio. Estamos hablando de delincuencia. De delincuentes, sí. No de alguien que está alterado o algo así. Si, no estamos hablando de un delincuente que se posiciona por encima de las normas de convivencia de la sociedad, que incluye a los bomberos. Totalmente. Fede, no tengas la menor duda, ahora la justicia de Mendoza está buscando a los responsables, están tratando de reconstruir qué fue lo que pasó. Porque no es la primera vez que los bomberos son atacados. Ahora vamos a mostrar lo de Córdoba. Pero te voy a contar algo y acá personalizo un poco. Mi papá fue bombero voluntario 40 años. Ah, o sea, lo sentís más que nadie. Yo me crié dentro de un cuartel de bomberos. Mi vida y la de mi hermano fue dentro de un cuartel de bomberos. Nosotros... Dijo un bombero voluntario. Mi papá fue bombero voluntario 40 años y fue 10 años jefe del cuerpo activo. Nosotros los viernes íbamos a la reunión que tenía mi papá. Mi mamá tejía en el auto y nosotros con mi hermano estábamos sentados en el auto esperando que mi papá tuviera la reunión porque en algún momento no se podía entrar al cuartel. Los sábados era el campo de entrenamiento. Los domingos a la mañana había que ir a limpiar el cuartel. Mi papá dejaba todo su trabajo cuando se escuchaba la sirena en el pueblo. La de acá muraba de otra cosa. Mi papá es metalúrgico. Claro. Dejaba la metalúrgica y salía corriendo, agarraba la bicicleta del vecino, la moto del otro vecino, su auto, para llegar al incendio. Mi papá volvía a mi casa con la cara quemada, con el ojo afectado lo tuvieron que operar varias veces, con las manos quemadas, con el cuerpo quemado, cansado, estenuado. Trabajaban en incendio forestal, en salvataje en agua, en inundaciones, en incendios que se producían en casas, en situaciones de altura, en materiales peligrosos, en accidentes de tránsito. Y ustedes no se imaginan los traumas que tienen los bomberos. Es decir, mi vocación por el periodismo salió cuando yo tenía 12 años haciendo cursos con los bomberos voluntarios de dos cursos muy importantes. Uno se llama Psicología de la Emergencia y otro se llama Análisis Transacional, que prepara a un bombero para afrontar las situaciones de emergencia. Eso a mí me sirvió como herramienta para utilizarlo como periodista para que en situaciones extremas de peligro, de dolor y de situaciones muy difíciles, yo tengo ese escudo protector que aprendí con los bomberos voluntarios. Así que imaginate si me molesta y me toca la fibra más íntima cuando veo este tipo de cosas. Lo mismo vamos a ver ahora en Córdoba. Lo que hicieron en Córdoba también es una barbaridad. Es una falta de respeto a lo que es el trabajo de los bomberos voluntarios. En Córdoba, miren lo que le hicieron a los bomberos voluntarios. Miren lo que le hicieron a los bomberos voluntarios. ¿Es una puerta de una autobomba? Sí. En Córdoba tuvieron varios ataques los bomberos. Yo entiendo la bronca de la gente, el dolor, el perder todo, el que no se hace cargo, se pasan la pelota entre la nación y la provincia, las municipalidades. La verdad que la interna política no la conozco, no sé lo que está pasando en Córdoba, pero esto es inadmisible. ¿Pero qué tienen que ver los bomberos? Bueno, mirá, a los bomberos voluntarios hubo vehículos destrozados y bomberos heridos en Córdoba durante el fin de semana y este inicio de la semana. El jefe de bomberos de Vallehermoso, Fernando López, confirmó esta mañana que habían atacado a los bomberos de Mendio Laza, hubo tres heridos, atacaron el cuartel de bomberos de Vallehermoso, atacaron a los bomberos de Hongamira, le tiraron piedras, le cortaron el ojo a un bombero, rompieron autobombas, está interviniendo dos fiscalías y hasta hubo problemas con una pareja en la zona de Villa Verna que no dejaba entrar a los bomberos al campo. Creo por esquirlas de estos vidrios rotos, ¿no? No sé si es esta foto o de otro, pero apedreado y terminaron lastimándole un ojo. Y después había gente que no dejaba entrar a los bomberos al campo. El bombero no te va a entrar a robar, no te va a entrar a hacer nada. El bombero lo que entra es al campo porque muchas veces el campo que vos tenés es el que tiene el camino más óptimo para llegar al objetivo. Claro, a la zona del fondo. Hay una pareja en Córdoba que fue detenida porque no dejó entrar a los bomberos en Villa Verna. No dejó entrar a los bomberos. Es decir, a ver, tenés que ser muy egoísta, tenés que ser realmente muy mal nacido para no dejar entrar a los bomberos que no solamente van a proteger tu campo, sino que van a proteger el campo de tus vecinos, de tus amigos, de la gente de tu pueblo, van a evitar que se extienda el incendio. Hay cosas que son inentendibles. En situaciones extremas como, por ejemplo, los incendios en Córdoba, aflora lo mejor y lo peor de una sociedad, ¿no? Totalmente. También vemos historias extraordinarias de ayuda, de solidaridad, de cadena de favores. Y después estas que... Además hay un detalle, Leo. El 90% de las emergencias en la Argentina y en gran parte de América Latina la cubren los bomberos voluntarios. La cubren los bomberos voluntarios. ¿Está claro? La cumbre de los bomberos voluntarios. La gobernación de las provincias le mandan un dinero a los bomberos voluntarios si algo le dan. La nación manda un fondo si algo le da. Las municipalidades algo le dan. Pero los bomberos voluntarios viven con el aporte de la gente. Yo se los puedo contar bien en detalle a eso. Los bomberos voluntarios viven con el aporte de la gente. Y muchos cuarteles de los bomberos voluntarios viven del mangazo, del mangazo de la estación de servicio que le presta el combustible, del otro que le regala neumáticos, del otro que le da plata para que compren los equipos. Es decir, muchos cuarteles de bomberos no tienen recursos y sin embargo arriesgan su vida. Por eso, esto que estamos mostrando acá y que lo estamos poniendo como mal ejemplo, con esto no. Y acá tiene que haber una autoridad que le caiga con todo el peso de la ley. Porque en Mendoza atacaron a los bomberos que fueron a apagar un incendio. Y en Córdoba atacaron a los bomberos voluntarios que están poniendo en resguardo toda la forestación, la fauna, las propiedades agropecuarias, los pueblos, la vida. Una cosa increíble. Gracias Nacho. Muchas gracias. Bueno, ¿se acuerdan de Sofía Clerici? La del Shategate. Claro que sí. Bueno, tributista. Todos la recordamos.